Como un tatuaje, como un tatuaje, como un tatuaje, como un tatuaje Y es que la llevo marcada en mi alma y en mi corazón Como un tatuaje, como un tatuaje, como un tatuaje Y es que como un tatuaje la llevo de pieza a cabeza Marcada de muchos recuerdos y su belleza Quiero olvidar sus besos porque se ha marchado Y con su dibujo el límite no se ha borrado Y así marco en mi vida, ahora que será de mí Y como lo olvido, se vive en mi corazón Y el olor de mi mente arrancarla Y es que la llevo marcada en mi alma y en mi corazón Como un tatuaje, como un tatuaje, como un tatuaje Y es que como un tatuaje la llevo de pieza a cabeza Marcada de muchos recuerdos y su belleza Quiero olvidar sus besos porque se ha marchado Y con su dibujo el límite no se ha borrado Y el gusto colores, cuando mi vida es como la gris Y ya se marcó en mi vida, ahora que será de mí Y como lo olvido, se vive en mi corazón Y el olor de mi mente arrancarla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!